Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a mi cocina. Hoy les vengo a presentar la receta de estas empanadas de camote que me han estado pidiendo. Y pues la verdad es que ya me comí dos, ya las probé y quedaron muy suavecitas y muy deliciosas. Te invito a que te quedes conmigo para que veas la elaboración. Un kilo de camote, este lo voy a lavar muy bien y lo voy a llevar a cocinar a vapor. Lavamos muy bien, partimos por la mitad y los vamos a cocer a vapor hasta que estén suavecitos. Ya están suavecitos, voy a dejar a que enfríen para retirarles la cáscara. Los camotes los llevé a cocinar al vapor, les retiré la cáscara, los trituré muy bien. Y le voy a estar agregando una pizca de sal, azúcar morena al gusto. Y para darle ese toque de conserva, le voy a agregar melaza. Este es piloncillo fundido. Lo encontramos en cualquier supermercado, ahí lo venden, es melaza. Al relleno también se le puede agregar canela molida si gustan. Yo no le estaré agregando. La pizca de sal. Le voy a agregar azúcar al gusto y voy a mezclar. Voy a agregar de una vez también. Lo dulce del relleno es al gusto y a mí no me gusta que quede demasiado dulce para que las empanadas se puedan disfrutar. Y pues ya aquí está listo el relleno. Vamos con el procedimiento de la masa. Vamos a reservar. En un cuartito de taza de leche vamos a agregar una cucharadita de azúcar. Vamos a disolver muy bien y reservamos. Los ingredientes para la masa de las empanadas son los siguientes. Un kilo de harina de trigo todo uso. Aproximadamente son siete tazas. Agua tibia la necesaria. 200 gramos de manteca vegetal que aproximadamente es una taza. Puedes sustituir por mantequilla o por margarina. Azúcar 300 gramos. Este es azúcar regular, azúcar blanca. Y en tazas son aproximadamente una taza y media. 25 gramos de levadura seca. En cucharadas son aproximadamente una cucharada y media. Y son de estas cucharadas de 15 mililitros. Una y media. Comenzamos con dos tazas de agua tibia y ahí le voy a agregar la levadura. Le agregaré azúcar. Y harina. Aproximadamente una taza de harina le voy a estar agregando. Y dejo reposar a que doble su volumen. Voy a mostrarles cómo va la levadura y les voy a contar algo. Lo que yo hago para que esto esté más pronto es llevar al horno de microondas por 30 segundos, vamos a apagarlo y taparlo con un plástico o con una servilleta y vean en 5 minutos ya lo tienen listo. Llevé a derretir la manteca para que sea más fácil incorporarla. Esta no debe de estar caliente, nada más derretida. Y la vamos a reservar. Aquí tengo ya la harina. Le voy a agregar el azúcar. Y también la levadura. Si gustan utilizar una máquina para mezclar los ingredientes está perfecto. En esta ocasión voy a incorporar con mis manos. Y como ven le hace falta todavía líquido, entonces aquí es cuando ya voy a ir incorporando la manteca. ¡Gracias! 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 quiero que vean la textura de la masa la consistencia que está tomando después de 5 minutos de amasado ya no se pega en las manos pero le hace falta más más amasada vean cómo va ya comienza a tomar esa elasticidad que estamos buscando y hago su consistencia pero vamos a seguir amasando por unos 5 minutos más amasen muy bien este es el secreto para que les queden suavecitas las empanadas en este momento ya mi masa está lista está suavecita y elástica lo que voy a hacer es que voy a cortar porciones para dejarla reposar de 5 a 10 minutos 20 porciones de 1 kilo entonces vamos a dejarla reposar unos 10 minutos hasta que veamos que estén esponjaditas y les vamos a colocar manteca para que no se reseque lo que es la masa manteca vegetal o aceite también pueden poner aceite y vamos a esperar a que estas comiencen a esponjar para comenzar a elaborar las empanadas ya tengo listas las charolas con el papel para hornear y si no lo tienen me han preguntado que le pueden colocar a las charolas puede ser papel aluminio y pueden ver como ya la masa ha esponjado entonces aquí vamos a comenzar tomamos una porción de masa y vamos a utilizar un rodillo la vamos a extender y le vamos a colocar el relleno al gusto vamos a cerrar y sellamos si gustan pueden hacerle algún repulgue o dejarlo nada más así y y así vamos a ir haciendo con toda la masa a esta les voy a colocar leche con azúcar como pueden ver ya las empanadas han doblado su volumen voy a llevar a hornear a 350 grados fahrenheit 180 grados centígrados y mi horno ya está precalentado a 400 grados fahrenheit 200 grados centígrados y voy a llevar a hornear por aproximadamente 20 minutos o hasta que estén doraditas aquí les muestro ya las primeras empanadas aún están muy calientes y vean el color que han tomado con la leche y el azúcar toman un color más brillante ligeramente brillante aquí están ya las empanadas y les voy a dar un tip si quieren que les queden así doraditas como luminosas lo que van a hacer es que cuando estén listas van a untar nuevamente leche de azúcar con la brochita sobre las empanadas y las van a llevar nuevamente al horno por dos minutos y estarán listas listas las empanadas ya están a temperatura ambiente las voy a partir para que ustedes puedan ver como quedaron por dentro riquísimas que han quedado estas empanadas con esta masa podemos hacer otro tipo de panes que más adelante les voy a compartir no te olvides de suscribirte a mi canal y de darme un me gusta si te ha gustado esta receta compártela con tus amistades y no olvides que ya te estoy por aquí en un próximo video adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!